Hola, buenos días, buenas tardes o noches. Queridos hermanos y hermanas, nos reunimos de nuevo hoy, jueves, 2 de febrero, para rezar el Santo Evangelio de hoy. En el Evangelio de hoy veremos que Dios siempre viene a nuestro encuentro, pero necesitamos estar abiertos a su presencia, necesitamos querer verlo. Simeón y Ana querían ver al Mesías y estaban abiertos a la acción del Espíritu Santo. Por eso, tuvieron la oportunidad de reconocer al Salvador de la humanidad en aquel niño que, junto a tantos otros de su tiempo, se presentaba en cumplimiento de la ley del Señor. Quien quiera ver a Jesús hoy, también debe estar abierto al Espíritu Santo que nos mueve constantemente hacia la caridad y nos lleva a reconocer la presencia del Maestro Divino en los pobres y necesitados que tienen necesidad de nuestra caridad. Aprovechemos el Evangelio de hoy para renovar nuestro amor por Cristo. Dios es un Padre amoroso y está con nosotros en todo momento. Él entregó a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nuestra salvación. Todo lo que nos pide a cambio es que lo amemos sobre todas las cosas y que amemos a nuestros hermanos tanto como a nosotros mismos. Y para que seamos dignos del reino de los cielos, oremos con nuestra oración en Cristo. Hermanos, nuevamente les pedimos que se suscriban al canal, dejen su like, comenten y compartan este video con más personas. Así nos ayudas a llegar más lejos. Youtube entiende que nuestro contenido es relevante y lo distribuye a muchas más personas. Oremos agradeciendo y dando gracias al Señor por el milagro que es nuestra vida, nuestra salud, la salud de nuestros familiares. Demos gracias por las gracias que recibimos cada día y no nos damos cuenta. Pidamos bendiciones para todos aquellos que están pasando por momentos difíciles, que tienen problemas de salud, que están pasando por momentos difíciles. Deja que tu corazón se desborde, di estas oraciones. Hermano, te pido que nos ayudes a ir más allá, a ayudar a más hermanos y hermanas que necesitan una oración, una palabra que llegue al corazón. Una vez más nos reunimos para orar y adorar a Dios, Dios Todopoderoso Padre, el Creador del cielo y de la tierra. Amén. Primera lectura. Jesús tuvo que hacerse como sus hermanos en todo. Lectura de la Carta a los Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 18. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Pues, ciertamente, no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se pareciera a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y compasivo al servicio de Dios, a fin de obtener el perdón de los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Evangelio Mis ojos han visto tu salvación. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Marcos, capítulo 2, versículos 22 al 40. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice, un par de tórtolas o dos pichones de paloma. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Hacer. Era muy anciana, Ana, casada de joven había vivido con su esposo siete años y luego permaneció viuda hasta la edad de ochenta y cuatro. Nunca salía del templo, sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra de salvación. Gloria a ti Señor Jesús. Mis ojos han visto la salvación que viene de Dios. Estamos ante la plenitud de los tiempos. Ha llegado el momento de que se cumpla la profecía bíblica. Jesús es el primogénito que debe ser consagrado a Dios. Y en consecuencia de la purificación de María su madre. Es hora del pleno cumplimiento de la ley de Moisés. Vemos dos leyes que se mezclan sin diferenciarse. Porque la purificación de la madre estaba predicha en Levítico capítulo 12, versículos 2 al 8 y se cumplía 40 días después del parto. Hasta ese momento, la mujer no podía acercarse a ningún lugar sagrado, ya que se la consideraba impura por la sangre derramada durante el parto. La ceremonia consistía en ofrecer un cordero o, para las familias pobres, una pareja de tórtolas o dos pichones. A través de la ofrenda del matrimonio nazareno se hace evidente su condición de pobreza y sencillez. Mientras que la consagración del primogénito está prescrita en el libro de Éxodo capítulo 13, versículos 11 al 16 y se consideraba una especie de, rescate, recordando la acción salvífica cuando Dios liberó a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Al rescatar a su propio hijo, el padre decía, Te redimo porque yo también fui rescatado cuando el Señor nos sacó de la casa de la servidumbre con mano fuerte. El texto quiere mostrar que Jesús no estuvo exento de ninguna práctica de la ley, sus padres fueron obedientes para que el destino del niño se desarrollara desde el principio según las Escrituras. Sin embargo, el texto sólo insinúa que los días se cumplieron, pero no narra la ceremonia en sí, tal vez para dejar claro que Jesús no necesita ser rescatado. Jesús, no es redimido, sino el que redime, el que salva a su pueblo. Todavía con Simeón, después de cantar, le dice a María que su niño será la causa tanto de la caída como del levantamiento de muchos en Israel. Será un signo de contradicción. Y en cuanto a María, una espada traspasará su alma. Normalmente, esto se interpreta como un anuncio del sufrimiento de María. Pero aquí también debemos ver a María como imagen del pueblo. Simeón intuye la situación de su pueblo, que será profundamente desgarrado por la palabra viva y penetrante del Redentor. María representa el viaje, debe confiar, pero enfrentará dolor y oscuridad, luchas y silencios angustios. La historia del Mesías sufriente será desgarradora para todos, incluida María. No se puede seguir la nueva luz destinada al mundo entero sin pagar el precio, sin correr riesgos, sin nacer una y otra vez desde lo alto como nueva criatura. Pero estas imágenes, es decir, de la espada penetrante, del niño que hará tropezar a la gente y estremecer los corazones, no están separadas del gesto significativo de los dos ancianos, pues, mientras Simeón recibe al niño en sus brazos, para indicar que la fe es encuentro y abrazo, no idea o teoría, Ana es heralda y enciende una luz deslumbrante en quienes la esperan. Finalmente, es interesante notar que todo el episodio enfatiza las situaciones más sencillas y familiares, la pareja María y José con el bebé en brazos, el anciano que se alegra y abraza, la anciana que predica y anuncia a los interlocutores que aparecen indirectamente implicados. Y la conclusión del texto revela también la casa de Nazaret, el crecimiento del niño en un contexto normal, la impresión de un niño dotado de manera extraordinaria de sabiduría y bondad. El tema de la sabiduría entrelazado con la vida normal de crecer y en el contexto de un pequeño pueblo de Nazaret, deja un suspenso en la historia, se reabrirá precisamente con el tema de la sabiduría del niño entre los doctores del templo. Y será exactamente la cuenta que sigue inmediatamente. Quiero, querido amigo, que juntos hagamos un duro repaso de la vida, nos cuestionemos. Veamos todo lo que nos sucede, a nuestro alrededor, juzguémoslo y actuemos sin demora. Ya veis que la fiesta de la presentación del niño Jesús es también nuestra, como hijos e hijas consagrados al Señor desde el seno materno. Después de que aprendimos juntos todo lo que Dios había hecho en la vida de Simeón y Ana, ¿qué cambió en ti y en mí? ¿Las palabras de Simeón, sus acciones, así como las de Ana, tienen un significado especial para mí? ¿Cómo entiendo yo esta, espada que atraviesa? ¿Reconozco que se trata de un sufrimiento en nuestra conciencia ante los desafíos y exigencias del seguimiento de Jesucristo, o pienso que es sólo un sufrimiento íntimo de María? ¿Qué puede significar esta historia para su familia hoy? ¿Para la formación religiosa de vuestros hijos? ¿Entender el proyecto que Dios tiene para cada uno de sus hijos, los miedos y las angustias que los padres llevan en el corazón, sólo pensando en cuando sus hijos crezcan? ¿Me esfuerzo periódicamente en revisar mi vida con mi familia para poder ser siempre más familia? Como esposo o esposa o hijo, hija, tengo la capacidad de abrirme al diálogo con mi familia, tratando de escucharlos y así compartir sus alegrías y expectativas. Como hombre casado, miembro de una familia llamada a vivir las virtudes de la familia de Nazaret, estoy comprometido concretamente con otras realidades familiares en mi parroquia, comunidad diocesana en dificultad para realizar la gran familia cristiana, la Iglesia de Cristo? ¿Soy un buen cumplidor de mis obligaciones familiares y cristianas? ¿Participo regularmente en reuniones familiares como cenas, almuerzos y fiestas? ¿Participo regularmente en las celebraciones litúrgicas, o siempre busco excusas para no estar presente? ¿Me dejo guiar por el Espíritu Santo como Simeón? ¿Cómo escucho al Espíritu Santo hoy? ¿Entiendo también que seguir al Mesías es algo que implica compromiso y que también puede ser como una espada que traspasa el corazón? ¿Puedo medir mi crecimiento de manera equilibrada como Jesús? ¿Hay partes de mí que crecen y partes que no se mueven? ¿Cuáles son? ¿Y mis ojos, ya han visto la salvación que Jesús vino a traerme? Padre, como Simeón y Ana, hazme penetrar en las profundidades del misterio de tu Hijo Jesús, haz que mis ojos vean la salvación que viene de ti y como te anuncian a los miembros de mi familia. Amén. En efecto, es justo y necesario, es nuestro deber y nuestra salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Eterno y Todopoderoso, por Cristo nuestro Señor. Él es tu palabra viva, por la cual creaste todo. Él es nuestro Salvador y Redentor, verdadero hombre, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Él, para cumplir tu voluntad y reunir un pueblo santo en tu alabanza, extendió sus brazos en el momento de su pasión para vencer a la muerte y manifestar la resurrección. Por él los ángeles celebran tu grandeza y los santos proclaman tu gloria. Concédenos también asociarnos a sus alabanzas. Querido Señor Jesús, tú sabes cómo darle un lugar a tu Padre en tu vida. Ni los milagros ni la atención a tus discípulos te hicieron olvidar lo fundamental. Ruego que tengamos la fuerza para seguir sus pasos. En esta oración quiero mostrar que soy digno de vuestro amor. Del amor de Aquel que dio su vida por nuestros pecados. Señor, haz que encuentre palabras para anunciar que sólo tú eres el Salvador. Nuevamente rezamos un Padre nuestro y una Ave María. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este canal fue creado para llevar la palabra de Dios a todos los hermanos y hermanas de habla hispana. A través de la oración diaria, podemos sentir la presencia de Jesús, nuestro divino Padre eterno, nuestra amada Madre María y todos los santos en nuestros corazones. Trabajamos con el máximo compromiso para producir audio y video de calidad para anunciar la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevar la palabra de Dios a todos los países de habla hispana y contamos con tu ayuda para llegar a más países. Actualmente, sólo el 4.5% de las personas que ven nuestros videos están suscritas al canal. Por eso te pedimos dale me gusta, comenta, suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones cada vez que tengamos un nuevo video al aire. Comparte con tus amigos y comenta tu nombre y la ciudad o país donde vives. Gracias. 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 Gracias.